El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la comunidad cienfueguera de La Parra en la mañana de hoy como parte de una estrategia de trabajo del gobierno para constatar la experiencia en la transformación de los barrios y el aporte en los pueblos productivos. Díaz-Canel chequeó los trabajos que se realizan en esta comunidad, que contempla la ampliación de los servicios del comercio y la gastronomía, la rehabilitación de las redes hidráulicas y de manera integral de varios inmuebles, así como de otros servicios sociales. El presidente cubano se interesó por la calidad del proceso de rendición de cuentas como un escenario importante para proponer y discutir.